Ante el fracaso de las negociaciones del aumento al salario de los empleados de la Secretaría de Salud a nivel nacional, un paro de labores a partir de las 6 de la mañana realizaron este día trabajadores de las diferentes áreas médicas del Hospital Regional Atlántida. Nosotros tenemos ahorita aproximadamente, solo en turno A, unos 100 afiliados, y los otros pertenecen a las otras organizaciones y no podría decirles, pero sí hay un buen número. ¿A qué hora van a estar acá? Hoy el paro es hasta las 2 de la tarde, estos que ven aquí solo son los compañeros que conforman el turno A, que es de 6 a 2, pero sí ahorita ya vamos a hacer asamblea y vamos a sacar los otros turnos. ¿Qué están exigiendo? Un aumento salarial, ya que hemos tenido congelados los aumentos desde hace 5 años, y como usted puede ver, los aumentos a la canasta básica han subido, han incrementado, no hay un verdadero control de precios. Las asambleas informativas se le unieron miembros del Sindicato Trabajador de la Salud Citraza, afiliado a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, ANEA, donde tienen más de 4 años de no recibir un ajuste salarial. Estamos acatando una disposición a nivel de TUC y Galpa por la cuestión del reajuste salarial. ¿Qué piden ustedes como Citraza? Pues como Citraza nosotros pedimos, al igual que todos los sindicatos que ahorita están en huelga, que nos hagan un reajuste de salario, porque tenemos ya 6 años, que nuestros celdos están intactos y como todo mundo sabe, los precios de la canasta básica suben y no tenemos ya poder para poder estar bien nosotros. Y estamos utilizando estrategias internas para poder movilizar nuestro personal, porque Citraza tiene una de las condiciones que tiene todo su personal afiliado en las áreas críticas del hospital. Mientras tanto, el personal de enfermería, administrativo y médico, colaboró de manera normal en la consulta externa, emergencia y salas de hospitalización, según autoridades del Citra Medi, seccional 6, quienes piden un aumento salarial de unos 3.000 empiras. Hay bastantes compañeros que están empleados, que están ganando menos del salario mínimo. Para ellos estamos pidiendo que se les dé un reajuste salarial para que puedan ganar por lo menos el salario mínimo, ya que los compañeros que trabajan en las salas, trabajan en la estadística, en farmacia, en los diferentes departamentos, solo ganan 5.600, 5.800, ni siquiera ganan el salario mínimo. ¿Y de cuánto el aumento que piden ustedes? Bueno, nosotros estamos pidiendo un aumento de 3.000 empiras. Desde Notify le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de José Cruz les informó, José Guillén.